Siento alegría En mi alma Y grande felicidad Pues Cristo a mí me ha cambiado Su gran amor me mostró Y lloro de alegría Al sentirlo en mi ser Como se goza mi alma Como se goza mi ser Porque Cristo a mí me ama Como se goza mi ser Cristo Jesús vino a mi alma Su gran amor me mostró Y con su misericordia Mis pecados perdono Como se goza mi alma Como se goza mi ser Porque Cristo a mí me ama Como se goza mi ser Música Siento alegría En mi alma Y grande felicidad Pues Cristo a mí me ha cambiado Su gran amor me mostró Y lloro de alegría Al sentirlo en mi ser Música Como se goza mi alma Como se goza mi ser Porque Cristo Jesús Porque Cristo a mí me ama Como se goza mi ser Música Cristo Jesús vino a mi alma Su gran amor Su gran amor me mostró Y con su misericordia Y con su misericordia Mis pecados perdono Música Como se goza mi alma Como se goza mi ser Música Como se goza mi ser Porque Cristo a mí me ama Como se goza mi ser Música 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 Gracias por ver el video.